¡Hola Pokéfans! Hoy traemos un fangame muy especial, y es que llega al canal ni más ni menos que Pokémon Estelar. Este fangame de Gonstar tiene la particularidad de regalarnos una región completamente nueva en gráficos de Game Boy. Así que si sois muy nostálgicos, este fangame os va a encantar. Si os gustan este tipo de vídeo, no olvidéis reventar el botón del like, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada de lo que subo. ¡Vamos a ver qué nos ofrece la región de Astromia! Pokémon Estelar cuenta como principal novedad con el cambio de todos los Pokémon canónicos que conocemos, siendo los más de 200 Pokémon obtenibles en el juego totalmente diferentes a nivel de estética y tipos que sus versiones originales. Además, algo que os llamará la atención desde el minuto 1 será el apartado audiovisual del fangame, y es que Gonstar ha querido que su región, Astromia, nos traslade a los principios de los 2000 utilizando gráficos de Game Boy Color y la banda sonora de Pokémon oro, plata y cristal. ¡Qué forma más tonta de tocar la patata! No obstante, que Pokémon Estelar tenga un aspecto retro no le impide contar con mecánicas implementadas en los juegos más recientes de la saga. Siendo una región totalmente nueva, Astromia cuenta con un sistema de misiones secundarias que te recompensarán con herramientas como movimientos u objetos que te servirán para la aventura. Además, junto a las nuevas formas regionales, tendremos varios Pokémon exclusivos de Astromia, entre los que destacan los iniciales. Estos además contarán cada uno con dos evoluciones finales, las cuales variarán en función del momento en el que son evolucionados. Pokémon Estelar, además, contará con una dificultad ligeramente superior a la de los juegos originales, para evitar que el fangame sea demasiado fácil. Implementan nuevos movimientos y habilidades, NPCs como recuerdan movimientos o intercambiadores de Pokémon, además de una mejora de la interfaz de combate. En lo que a la trama se refiere, la región de Astromia, parte de la isla de Estelaria, cuenta con una gran cantidad de Pokémon que por algún motivo en dicha región tienen un aspecto diferente a sus formas originales. Por ende, tu misión será completar la Pokédex de Astromia para así poder indagar en estas nuevas formas regionales, a la par que completas el reto de las medallas y posteriormente te alzas con la liga Pokémon. Sin embargo, durante tu aventura habrán ciertos obstáculos, como la banda de moteros o el equipo zodíaco, los cuales tratarán de frenarte en tu objetivo. Sin duda, Pokémon Estelar es un fangame con una personalidad única. El hecho de apostar por los gráficos de Game Boy Color hace que desde el minuto uno sea una experiencia diferente. Y para los más nostálgicos, como en mi caso, el hecho de poder revivir esa experiencia de coger tu Game Boy con 6 años y empezar a conocer el mundo de los Pokémon, está claro que en ese sentido Pokémon Estelar me ha ganado de lleno. Pero más allá de eso, me ha parecido un fangame extremadamente divertido. El hecho de que conozca los Pokémon originales, pero que aquí tengan nuevos tipos, habilidades y aspectos, hace que siempre quieras ver con qué te va sorprendiendo cada ruta. E incluso, te da opción a cogerle cariño a Pokés que quizá en los juegos originales no usabas, como fue mi caso por ejemplo con Donphan o Dodrio. El ritmo de la región me parece una de las claves del éxito de Pokémon Estelar. No te detienes en exceso en ninguna zona, es bastante intuitivo como avanzar en el juego y cuenta con un ritmo que no permite al jugador aburrirse en algún punto de la beta. Por decir algún pero, hubiese mostrado algo más del equipo Zodíaco, los villanos de la región. Entiendo que es una beta 2 y que seguramente en próximas betas se ahondará en dicha organización. Pero llevando ya 4 medallas me sorprende que más allá de algún combate sepamos tan poco de estos. En cualquier caso, será uno de los fangames que seguiré de cerca porque quiero volver a la región de Astromia muy pronto. Y hasta aquí mi análisis de Pokémon Estelar. Como siempre os dejo en la descripción el enlace para que podáis probar el fangame y me dejéis en los comentarios que os ha parecido. No olvides dejar un pedazo de like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nada de lo que subo. Y nos vemos en el próximo vídeo Pokéfans. Adiós.